Buenas tardes, le habla la doctora Alejandra Gómez, especialista en medicina funcional, directora del Instituto de Medicina Funcional en la Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante que es la medicina regenerativa anti-age. La medicina regenerativa va a buscar el origen, la raíz del problema del paciente, trabajarlo en forma integral, pero va a hacer que sus propios tejidos se regeneren. Va a ayudarlo a tratar los coeficientes de vitaminas, de minerales, desintoxicarlos, nivelar el nivel de hormonas que está en desbalance, que es parte del envejecimiento. Y créanme, es muy importante si no tenemos noción de hormonas biidénticas, de lo cual uno es especialista, porque sería que nos falta la pata para la mesa, para la cuarta pata. Si nosotros no logramos enfocar al paciente y tratarlo así. Medicina funcional, desde lo que es la historia clínica, es muy distinta a lo convencional, porque trabajamos en un todo el paciente desde su nacimiento, digamos. Y en base a eso buscamos la raíz, como dije, de todo lo que está pasando en la actualidad del paciente. Hay un estudio muy importante que realizamos aquí, que es el test de HBL de oxidación celular, que son los mínimos que son el dedo, no hay preparación previa. Podemos ver juntos con el paciente el grado de oxidación celular y empezar a desintoxicar al paciente a través de laboratorios. Descubrir también marcadores serológicos de inflamaciones para prevenir un ACV, para prevenir coronariopatías y para sobre todo nivelar, como dije, un desbalance hormonal, una alteración hormonal que está teniendo tanto la mujer como el hombre. Para nosotros trabajar con medicina anti-age no se trata solamente de la parte exterior. Aquí también realizamos plasma y plasma oxidizado, que es muy importante, es muy distinto al plasma común, porque los factores de crecimiento actúan más, porque la acción es triple y vemos cómo se va reparando el propio tejido. Recomiendo eso para cualquier paciente que quiere hacer su voto, su relleno primero, ver en qué grado de oxidación tenemos y cómo podemos reparar los tejidos para que después, si es necesario posteriormente hacer una de estas técnicas, medicina estética, tenga mayor duración en el tiempo y sea todo natural. ¿Qué vamos a lograr, por lo tanto, con esta medicina regenerativa? Además de tener los órganos en salud, desintoxicados, vamos a lograr una piel sana, una piel joven, una piel hidratada, porque si bien uno tiene un envejecimiento fisiológico, hay un envejecimiento acelerado, como lo he dicho en muchas ocasiones, que estamos teniendo ya sea por factores hormonales, por la alimentación, por el grado de estrés que está teniendo tanto la célula como la persona. Entonces, medicina regenerativa es una medicina científica que podemos recuperar el paciente, con sus niveles óptimos en todos los desequilibrios del organismo. Así que aquí lo esperamos en Washington 502 y aquí estamos para servirles.